El programa de formación de formadores surge en 2020 con el propósito de tener un impacto en la educación artística en todo el territorio, pero reconociendo a los docentes que están en territorio. Esto es evaluando lo que había sucedido con los cuatro lugares donde el Sodor estaba, que era Florida, Maldonado, Canerones y Durazno, que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos tenía un impacto negativo en los docentes locales. Viene un poco a cumplir con esa necesidad de reconocer docentes locales, seguir formando y que el Sodor pueda aparecer ya no llegando al territorio con personal de Montevideo, sino utilizando los recursos humanos que ya están instalados en el territorio y que conocen las comunidades más que nadie. Cualquier persona que da clases de danza, de música y de canto, no importa si lo dan a nivel profesional o a nivel amateur, entran a la página en Cultura en Línea, se registran y ahí a través de un formulario que estamos relevando determinada información, se va a hacer esa lista de necesidades de alguna manera. Esas personas van a poder expresar qué es que necesitan para ejercer la docencia artística en sus localidades y mejorarla. El primer proceso que es el 2021 es el relevamiento. En 2022 las personas que sean seleccionadas van a participar de una capacitación durante todo el año. Esa capacitación va a ser en territorio, pero también va a ser a través de plataformas virtuales y luego en el 2023 van a poder empezar a ejercer donde están trabajando, pero con la grifa sodre apoyándolos. El beneficio no es solamente para estos docentes, sino que estudiantes que luego vengan a Montevideo se les reconozca su trayecto artístico en su localidad. Nuestro estándar básico, o sea, la base de la que partimos es tener una formación artística transversal y complementaria a lo que ya están haciendo. Entonces, nosotros tenemos planes de estudios, que son los planes de estudios que están reconocidos por el MEC y que ahora empieza este proceso para ser terciario no universitario. Entonces, nosotros, ese es nuestro estándar. Lo que queremos compartirles es cómo lograr ese estándar con determinadas metodologías. Esa es la excelencia a la que queremos llegar, que algunos ya la tienen. El cambio paradigmático es grande porque no estamos haciendo un plan de estudios desde Montevideo para el interior, sino que estamos preguntándole a la gente que está en territorio qué necesita. Entonces, el sodre va a diagramar un plan de estudios en diálogo con la comunidad y eso es innovador en su metodología. ¡Gracias!